Hola Bocateros, hoy vamos a preparar una tarta muy sorprendente, solo para adultos. Se trata de una tarta de gin tonic. Comenzamos preparando la base de galleta, machacando 150 gramos de galletas María y mezclándolas con 60 gramos de mantequilla derretida y la ralladura de un limón. Vertemos esta mezcla en un recipiente cuadrado de 20 x 20 cm forrado con papel film. Repartimos y aplastamos la galleta, hasta conseguir una base compacta. Hecho esto, reservamos el recipiente en el congelador mientras continuamos con la receta. Seguidamente ponemos 30 gramos de gelatina en polvo dentro de un bol. Vertemos 200 ml de tónica y dejamos que la gelatina se hidrate. Mientras se hidrata, ponemos 800 ml de tónica dentro de una olla. Añadimos 4 cucharadas soperas de azúcar y llevamos la olla al fuego para que la tónica se caliente. Justo en el momento que vaya a comenzar a hervir, la apartamos y la vertemos dentro del bol en el que tenemos la gelatina ya hidratada. Mezclamos bien para que la gelatina quede totalmente disuelta. Hecho esto, vertemos 200 ml de ginebra y 50 ml de zumo de limón bien colado. Y dejamos que se atempere unos minutos. Pasados unos minutos, vertemos poco a poco y con cuidado la gelatina sobre la base de galleta. Tapamos el molde y la reservamos en la nevera de un día para otro. Tras las horas de reposo, desmoldamos la tarta con cuidado y la cortamos en pequeñas porciones. Por último, decoramos cada porción con una fina rodaja de limón, un arándano y una hojita de hierbabuena. Bien, pues aquí estoy con este trozo de tarta, fijaos que chula queda y vamos a ver que tal está de sabor. Mira, guau. Como os he dicho, es una tarta sólo para adultos, eh. Esta tarta no la pueden comer niños. Como veis queda una tarta muy original, además es ligera, digestiva y refrescante. Tiene un puntito dulce, por lo que es perfecta para comerlo de postre. Tiene también el toquecito del sabor del limón, tanto del zumo como la ralladura. El toquecito sutil de la ginebra, que también se nota, o sea que si no os gusta la ginebra, esta tarta no es para vosotros. Y el toquecito de la base de la galleta también le va genial. Y un último consejo, tenéis que comerla bien fría porque si no la gelatina se derrite. Y hasta aquí el vídeo de hoy, bocateros. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! 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 ¡Chao!